Con la finalidad de fortalecer el programa de agricultura familiar y el Sistema Nacional de Extensión Rural, el ministro de Agricultura verificó la entrega de 11 camiones que formarán parte de la flotilla de vehículos que ampliarán las competencias y cobertura en campo. Esto es algo histórico, ya que desde hace más de 25 años no se compraban vehículos con estas características. El monto invertido es de 4 millones 108 mil 40 quetzales, parte de una donación de la Unión Europea, quienes también dieron acompañamiento durante el proceso de compra, en fomento de la transparencia. Nuestra razón de ser es la población guatemalteca y eficientizamos el uso de los recursos. En este caso fue una aportación de 68 millones de quetzales por parte de la Unión Europea y la Unión Europea ha estado verificando que cada uno de los eventos que se hayan elevado se haya llevado con total transparencia. Nosotros como asistencia técnica acompañamos el MAGA en todos esos procesos, a tal punto incluso que pusimos un consultor especializado en adquisiciones, que estuvo siguiendo de principio a fin todos los eventos que se han subido y que en Guatecompra. En total, la Unión Europea donó al MAGA 68 millones de quetzales para la compra de pick-ups, motocicletas, computadoras portátiles y de escritorio, GPS, entre otros insumos, para empoderar a los extensionistas y garantizar una mejor cobertura en el interior de la República.